Y bueno, te muestro, mira, las casas, los restaurantes, los hoteles. Acá la gente se viene, se hospeda, pasa un fin de semana, se divierte y la pasan muy bien. Mira, acá hay un mapa, vamos a ver. Bebé. Mira, acá está Sudamérica. Y para este lado está Alemania. Y nosotros estamos acá.